MÉXICO DECLARA LA GUERRA FORMALMENTE 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 45 arribaron a Filipinas Una nación hermana se encontraba hoy en las ruinas En Manila los aliados recibieron con honor A las águilas aztecas que lucharon con valor El escuadrón ya lo sabía que era un rival muy peligroso Aguerrido y conocido por terrible y poderoso ¡Pero 30.000! También supieron del poder que el escuadrón Nos entusmanó águiles en boca era Destruyendo infraestructura, armas con voces y refuerzos Su destreza por el aire como águilas en el viento Con misiones siempre tentaderamente peligrosas Como el bombardo en picada con acciones asombrosas Terminó la guerra, el sufrimiento y el dolor Hay laureles de victoria, también se murió de honor Con aplausos monumentos festejaron con euforia Y las águilas caídas quedan en nuestra memoria Y cualquiera defiende así hoy su bandera Se necesitan fuerza, carácter y valor Como fieras, protegieron a su tierra Las águilas aztecas se merecen nuestro honor Esta fase de la historia no se olvida Los soldados aceptaron su muerte para vivir Su coraje es el que nos inspira Para unir nuestras fuerzas y levantar al país Estes una huilas caídas Los soldados que el solo se lesen Y estén en su fuerza, carácter y alegra Es lamentable. El hierro del cambio El hierro del cambio El hierro del cambio La raza El hierro del cambio El hierro del cambio El hierro del cambio leer El hierro del cambio